Música Señores, los veo todos muy callados ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está ese ambiente? ¿Dónde quedó? Que aparte de estar con esta chica en los Tuzos ¡Ganaron! ¡Venga! ¡Venga, chifrío Tuzos! Música Suba, señor Suba, suba, trae el vaso Recuerdenlo, el vaso tiene que estar lleno No pueden traer el vaso vacío Si quieren comprar Si quieren tomarse una foto con las chicas de Terno Azul Quieren comprar la chela en este mismo instante Quieren subirse el vaso